El Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich, actual campeón, avanzaron con paso firme hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal y el Ace Milán. Los colchoneros seguieron el pase con una goleada en el Estadio Vicente Calderón de 4-1 ante el cuadro rossonero, que ya había perdido 1-0 en el partido de ida en Italia. Diego Costa abrió el marcador en el minuto 3 y dio el broche de oro a la goleada con otro tanto al minuto 85. Arta Turán elevó el marcador al minuto 39 y Raúl García al 71. El único tanto de los milanistas fue al minuto 28. Mientras el cuadro dirigido por Pep Guardiola logró un empate de 1-1 en su estadio ante los Gunners, Bastian Svansteiger abrió el marcador con una anotación al minuto 53 y Lucas Podolski del Arsenal empató el encuentro al minuto 56. El Barcelona buscará un respiro contra el Manchester City en el Camp Nou luego de perder 0-1 contra el Valladolid el pasado sábado.